Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en Guanajuato, 1,125, no, ahí le va, 125 mil hectáreas también se han visto afectadas por las sequías. Desde hace cuatro años, los campesinos de Guanajuato han visto perder sus cosechas debido a la sequía. Desde el año 2009 se han registrado pérdidas importantes. Sin embargo, fue el 2011 cuando se presentó el peor desastre de los últimos 70 años. Octaviano Gutiérrez tiene 85 años de edad. Toda su vida se ha dedicado a las labores del campo. No obstante, estos han sido sus peores años como agricultor debido a la falta de lluvia. El gobierno no está como el calendario más promete. Y no hay, no hay. Este año que nos iban a ayudar, una ayudita para todo el temporal, lo perdido. Pues nos quedamos nada más esperando. Don Octaviano tiene 9 hectáreas, pero ahora solo siembra 2 debido al temor que tiene de perderlo todo otra vez. Según datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Guanajuato, en 2009 se afectaron 32 mil 800 hectáreas, en 2010 fueron 11 mil 200 y en 2011 125 mil. Don Manuel Ramírez siembra maíz. Para él la situación es cada vez más crítica y el campo poco rentable. Aquí la gente del campo estamos muy amolados, muy abandonados completamente, señorita. No, ya no hallamos ni qué hacer. Ya, decimos, entra un gobierno y no nos ayuda nada. Entra el otro, igual. Y sí, cuando andan en las, hay en las campañas, uy, que les voy a prometer esto y que el otro. Y no, hombre, ya cuando llegan, ya se sientan, ya ni siquiera se acuerdan de acá, de la gente del campo. El año pasado hubo pocos reportes de sequía respecto al periodo anterior. No obstante, no hubo recuperación. Allá las noves yo creo que ya nomás pasan, ya no nos quieren dar, no nos quieren echar agua. ¿Usted tiene esperanzas de que sea buena temporada? Tengo esperanza, señorita, porque nosotros, la gente del campo, tenemos que tener esperanzas. Pues sí, pues para seguir adelante y para seguir sembrando y pues para seguir adelante. Desde el año 2009 se han destinado para indemnizaciones ocasionadas por la sequía, un total de 180 millones de pesos. Con información de Marta Hernández, Cadena 3 Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.